En poco más de 10 minutos, por sus 30 años de trayectoria, no faltaron sus temas clásicos, sus nuevos hits de despecho, agua, fuego y, por supuesto, movimientos de cadera. Sin embargo, también hubo quienes señalaron que los movimientos de la Shaki era un ritual satánico llamándolo dominación mundial. En un hilo de Twitter, un joven detalló que su primer tema, TQG, hacía referencia a la hechicería por el fuego que podíamos notar. Por otro lado, hicieron énfasis en los cuchillos en escena y su rostro de ira, lo cual, según la gente, confirma que la Shaki expresó todo lo que necesitaba sacar de dentro. La danza de las dagas lo interpretó como un homenaje a la diosa Nate, madre del sol Ra, que simboliza la destrucción de enemigos y la apertura de caminos. En el caso de la primera coreografía, Shakira se reúne con mujeres. Están muy cerca, unidas y movidas por una fuerza superior que no sabemos de dónde viene. Y esto, según los internautas, demuestran lo peligrosas que pueden ser las mujeres unidas. Pero lo cierto de todo esto es que el baile que la barranquillera hizo con los cuchillos es un ritmo del sur de Egipto llamado Saidi, y el instrumento que suena es un mismar. Por último, también destacan el significado de la lluvia de arena que se asocia con vencer dificultades. Tiene mucho sentido en estos momentos, ¿cierto? El número termina con Shakira ascendiendo de entre la multitud. Recordemos que hace no mucho ocurrió lo mismo con el show de Lana del Rey, que juran que hace rituales en sus conciertos, y también de Taylor Swift, que borra la memoria de quienes asisten. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo celebró Michelle Sala su preboda en México. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!